¡Suscríbete! No encuentra la pelota de defensores en el mediocampo, la movilidad que tiene hoy Puerto Nuevo con los jugadores que encuentran porque se mueven, tratan de desequilibrar y Peroni hizo eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo quedamos esperando! Tira la final al área, Camisema Molina, le queda Peroni, ¡gol! Deporto Nuevo, ah... Ahí se empieza a mover, va Alejo Martínez, va Peroni, ¡va Peroni! ¡Gol! ¡Gol! De Puerto Anuelo Le adivinó el palo el mono Martínez Pero no pudo llegar la pelota Va Maxi Levanta el centro al área Carneluto ¡El cabezazo! Lo tuvo el número 10 Llegó Peroni por el medio Avisa a Puerto Anuelo Se ha salvado el porvenir Sí, trasladó de una banda a la otra El portuario Y el centro Ahí va Carneluto Solo Al arco ¿Quién va? ¿Rivas? No La deja para Penobi ¡Penori al arco! ¡Pasa cerca! La ejecución de Penoni Se salva el naranja Sí, créeme ¿Cómo que no? Mirá A Magui Y finalmente Penoni Que se quiso disfrazar de Pombo Y casi le sale ¡Eh! Abre por derecha Largo al área Por arriba Largo bien Tomé ojo con Molina Viene el centro para Molina Es gol de Puerto Nuevo Gol de Puerto Nuevo Lo hizo Molina Un contragolpe letal ¡Lososos! ¡Losos! 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 Palici Le cayó a Molina La pelota Viro para Penoni Solo esquive Y pone encima Atravesa Filiosi Encará Filiosi La pelota a domicilio Para Penoni La tiene Penoni Levanta la cabeza Penoni Lo vio desmarcado Esquivel Esquivel Antes Antes La perdía La recibe Cruz Cruz que la tocaba Aparece por aquel costado El remate Por atrás del arco O por ahora del arco Vicerita Claro Tiene el sol de frente Se viene el centro No Jugada preparada Cortita para Penoni Penoni que la mete en el centro Al cabezazo Sale Lescano Lescano con una mano Pizarro en la línea Sacando como puede El jugador salvadores La jugó para Penoni Arranca Penoni La tiró cruzada Para Molina Corte a medias de cabeza De Nunes Y aparecía ¿De dónde salió este muchacho? Fuega con Chaparro Hacia atrás Con Monzón No va a llegar Monzón La recupera Penoni Avanza Penoni A ver qué hace Penoni Toca Penoni Para Salvadores ¡Avanza Salvadores! Hace la contra Del equipo de Puerto Nuevo Que Penoni la cambió toda Para Damiolini Va al número 17 De tres dedos Para que aparezca Aguirre Pero la pelota Rebotó en un hombre De Puerto Nuevo Dado Salvadores Pum Para arriba de Puerto Nuevo El corto Otra vez Que se quedaba corto Mira vos Sí Y la pelota que la tiene Penoni Penoni abre por derecha Pegan una vueltita ¿Qué hacen? Están bailando todos La pelota que le llega a Penoni Insiste Penoni Pasa uno Pasa dos Al Cancho que no podía Sale jugando Penoni Lo va a buscar Busto No puede Penoni que le mete el pelotazo Y hasta allá tiene que ir La marca de Coronel Sí El que se viene No podía Canchi Quería Mico Pérez Salió muy bien aquí No Antunes Juega Rivas Este es Penoni La pelota Para buscar a Josué Salvadores Rechazaba y le quedaba Para el número 11 Salvadores Hecho cambio Pelota que tiene Penoni Cambia de frente Lo pasamos a ATF un ratito Sí Se viene Puerto Nuevo Abre por izquierda La pierde ahora sí Juega Penoni A ver qué hace Penoni Tenta el caño No le sale Penoni Uno de los mejores Para mí el mejor De Puerto Nuevo El número 10 Allí en el retroceso Flores Y también Agustín Fernández Falta sobre Penoni Se complique Sás que era de ahí Se complicó Villarreal La patada que metió Villarreal Yo no sé si no se va Zafó Zafó Villarreal Intenta ahora el número 10 Filosi Había infracción Era del número 8 Yes Tiro libre para la visita Cruz Mete largo Ahí con falta En la infracción De Villarreal Ojo Se calentaba Penoni con su compañero Esquivel de Villa Acercate Y jugá rápido Cabeza Fajardo Se los escucha pero En la previa todavía Busca Romero La dejó cortita Robó la pelota Penoni Se viene el 10 Cabe Penoni Había falta de Müller El contraataque de Puerto Nuevo Hasta ahí llega El cabezazo de Zárate Controlaba Penoni Ante la marca del corto Gana el corto Con falta Dice el árbitro Que estaba al lado Sí Con falta Tentador y a la popular Hoy queda la platea Sí Nosotros estamos cómodamente Ubicados en la camina Tenemos Jerónimo Rodríguez Está más de central ahora La gente que se enoja En el equipo de Hellstein Sí Cerrando la fecha Español Verazategui El gallego Penoni Va el Tano Va hacia adelante Para el número 10 Sí Para Penoni Va Alex Va el Teñido Para Santi Molina Largo Corre Esquivel Devuelve Pollino Al pecho del 10 Alex Penoni Círculo central Con la zurda la mete A la izquierda Para Magallanes Llevó El número 7 Salvador Le jugó hacia el medio Se viene Penoni Jugó entre líneas Buena pelota Tiene que dar la vuelta Después de 11 de Gómez El salvadores No Bueno Parecía infracción Sobra Antunes La tiene Penoni El juego dentro de Penoni Entre los jugadores A través de la pelota Es decir No hay pase Básicamente Claro Y estaba Penoni Apertura Para Torres La pide Intenta jugar Con Peñalosa Se la deja pasar A Yes Al piso Cuando iba el hombre Puerto Nuevo Lateral nuevamente Para el Sala Hay un rechazo En zona defensiva La buscar Penoni A veros en la izquierda Puerto y la pelota Otra vez Viene el pase De parte De parte De parte